Gonzalo, se reanudaron las sesiones ordinarias en el Consejo. Sí, así es. Después del mes de receso, que como corresponde por reglamento tuvimos que realizar, bueno, se reanudaron las sesiones ordinarias, donde tuvimos una gran diversidad de proyectos impulsados por los distintos bloques de los concejales que integran esta casa, por lo cual hubo mucho trabajo durante el receso, y eso tiene que ver con un ida y vuelta que se viene realizando desde hace mucho tiempo con las distintas instituciones vecinales, con los vecinos en general, advirtiendo sobre las problemáticas, hay problemáticas que son transversales a todo Villa Constitución, como lo es la seguridad, como lo son las obras públicas inconclusas, o que en muchos casos desde hace mucho tiempo los vecinos vienen esperando, por lo cual el Consejo se ha transformado en esta caja de resonancia de cada una de las necesidades que Villa Constitución tiene, y a su vez también eso nos permite tener un termómetro de las realidades de la ciudad y poder actuar en consecuencia para llevar las soluciones que nuestros vecinos están esperando. Bueno, ¿cuáles son los temas más importantes que se han tratado hoy? Bueno, uno tiene que ver fundamentalmente con las obras de Barrio Raviolo, que desde hace mucho tiempo se están esperando que se finalicen. Lamentablemente, como te decía anteriormente, tiene que ver con una problemática transversal a todo Villa Constitución, donde todos los barrios prácticamente desde hace mucho tiempo están esperando deudas en cuanto a deudas urbanas, con obras que se están esperando y no se cumplen. En Barrio Raviolo el caso puntuale tiene que ver con la obra de gas que se anunció desde hace mucho tiempo y no se continuó, no se finalizó. También tiene que ver con el arbolado público, muchas problemáticas en cuanto al arbolado público, que si bien muchas veces se torna una preocupación en cuanto a la iluminación y a las cámaras de videovigilancia, también una poda indiscriminada, una extracción que no corresponde, es perjudicial para el arbolado público, por lo cual hemos advertido esa situación. Y también cuestiones que tienen que ver con el entramado tributario de la ciudad, hay cuestiones que se han debatido en este cuerpo. Uno que tiene que ver con las ampliaciones presupuestarias que el Departamento Ejecutivo solicitó y nosotros después de mucho debate, de mucho vínculo con el Ejecutivo para poder abordar estas problemáticas, hemos decidido aprobar como una herramienta más, como una muestra más de las herramientas que nosotros le proporcionamos al Ejecutivo para que lleve a cabo su plan de gobierno, pero sí vamos a ser muy celosos a la hora de reclamar el cumplimiento de cada una de esas obras que se están esperando desde hace mucho tiempo. Esas obras que están abandonadas por todas las ciudades desde hace mucho tiempo, como así también las que están esperando su llegada. Digo, hay obras en Barrio Lusuriaga, obras en Barrio Arroyo del Medio, en Barrio Galoto, en Barrio 25 de Mayo, que permanentemente venimos articulando con las entidades vecinales y estas obras no se finalizan. Así que vamos a ser muy cautelosos a la hora de reclamar el cumplimiento de estas ampliaciones presupuestarias que hemos aprobado hoy. Tuvieron un cuarto intermedio en el día de hoy, ¿por qué fue? Sí, tiene que ver con este proyecto que te mencionaba anteriormente para definir algunas cuestiones de forma. Este fue un proyecto aprobado por unanimidad, pero que eso requirió de mucho consenso y de mucho diálogo, así que hasta último momento estuvimos ajustando la letra, si se quiere, del texto aprobado, para que todos estemos conformes. Transversalmente, independientemente del bloque al que pertenezcamos, nosotros lo hacemos por la ciudad y este trabajo, digamos, profundo, tiene que ver con justamente eso, con el poder darle al intendente las herramientas que necesita. Nosotros formamos parte de un bloque de la oposición, pero entendemos que a través o atrás de estas ampliaciones hay necesidades de cada uno de los barrios y de los villenses, así que lo hemos acompañado.